Intercambio de regalos después de no vernos mucho tiempo después de Canadá Muy bien, yo la verdad este regalo, bueno yo te lo quiero dar al final porque está muy hermoso y te va a encantar Eso te lo traje desde Canadá Pues mi regalo sí que te va a gustar Oscar, ¿cuánto te salió? No, migan, primero verlo, eh Y agradece Porque me gasté tiempo en ir a comprarlo para traértelo y que te vayas de malagradecida No, yo también, yo te lo traje desde Canadá Pero bueno Una, dos, tres ¿No se compre? Ah, pero primero fíjate Es una casa Sí, ábrela ¡Ay, miren! No manches, están bien chidos ¿Cuánto te salió? No se puede decir eso Pero o sea, yo quería comprarme unos Pero pues vi que te hacen más falta a ti ¿Sí te gustaron? Pues hubiera que ir a una bolsa de oro, la verdad O sea, si ya vayas a gastar tu tiempo como dijiste Tu dinero y tu cansancio y tu sudor y que sabe que tanto Pues vale, entonces me hubieras comprado la bolsa de oro No, te lo tienes que decir ahí para que todos sepan No, eso lo corto Eso lo corto A ver, como si no hubiera pasado nada Bueno, y si no los quieres, me los llevo Le voy a cortar eso Pues ahora sí yo le voy a entregar el regalito a mi hermana Este regalo te lo traje directamente desde Canadá O sea, seis horas de vuelo Cansancio Dinero, me salió carísimo y todo ¿Ok? A ver Aquí está Espero te guste Porque sí me costó A ver, a ver Espero que supere los Converse que te acabo de comprar Por mucho Ay, no manches ¿Cómo que ves? Una mandarina ¿Mandarina desde Canadá? ¿Es una burla o qué? No Mira Yo te compré Miren lo que le compré Lo traje desde Canadá Este tiene oro adentro Para que te lo pongas en la cara Esto me salió más caro que tus tenis ¿Sabes qué? Me puedo quedar con estos Ya que calzamos igual Y eso Esto Pues esto Miedo no tengo Miedo no tengo Y no seas mal agradecida Ya ni porque te traje la mandarina desde allá Para que la probaras Y es algo diferente La mandarina la compramos en el tiempo aquí Tú cállate Paula Yo pienso que no va a lograr Bonnie, tú cállate con los tenis tú Es que yo Cállate Ah Me combinen De hecho me combinen con mi ojo Exactamente Entonces ¿Sabes qué? Retiro lo dicho No te doy ni madres Y quédate con tu pinta mandarina Cállate con tu pinta mandarina Pues así